Contigo me siento bien Cada día que pasa me envuelven tus besos Me haces enloquecer Nunca tienes una excusa para vernos Y tú no sabes que tú eres lo que faltabas Que aquí en la noche fría tú me calentabas Yo te soñaba, yo te esperaba y mira Hoy somos amantes Aunque hay algo de amores, si bien lo sabes Somos inocentes aunque seamos culpables ¿Cómo lo hacemos si lo queremos así? Hoy somos amantes Aunque hay algo de amores, si bien lo sabes Somos inocentes aunque seamos culpables ¿Cómo lo hacemos si lo queremos así? Cuando te toco, toco, tú a mí me dices Que te vuelvas loca, loca, que te acaricien Yo te como a besito en la boca Pa' ver si así tú te envicias, mami Cuando nos vemos no aguanto la gana Y si te quedas conmigo hasta mañana Ay, papi, tú eres el que enciende mi llama Contigo yo no siento el tiempo Porque hasta que lo hacemos estamos sedientos De conocerte no me arrepiento Porque mira lo que pasó Hoy somos amantes Aunque hay algo de amores, si bien lo sabes Somos inocentes aunque seamos culpables ¿Cómo lo hacemos si lo queremos así? Hoy somos amantes Aunque hay algo de amores, si bien lo sabes Somos inocentes aunque seamos culpables ¿Cómo lo hacemos si lo queremos así? Ay, ya no sé disimular Te tengo enfrente y siento que El mundo se me va a acabar ¿Por qué? Contigo me siento bien Cada día que pasa mil mil tantos besos Me haces enloquecer Nunca tienes una excusa para ver, no Y tú no sabes que tú eres lo que faltabas Que aquí en la noche fría tú me calentabas Yo te soñaba, yo te esperaba Y mira, hoy somos amantes Aunque hay algo de amores, si bien lo sabes Somos inocentes aunque seamos culpables ¿Cómo lo hacemos si lo queremos así? Hoy somos amantes Aunque hay algo de amores, si bien lo sabes Somos inocentes aunque seamos culpables ¿Cómo lo hacemos si lo queremos así? Ey, ey Marco Silva, baby Sofimel Sofimel Argentina, Ecuador Ecuador Argentina Black Cream Music Rama Rama Marco Silva Silva Altyazı M.K. Altyazı M.K.